La batalla de Jambelí fue un conflicto bélico que enfrentó a la Armada del Ecuador y a la Marina del Perú. Se desarrolló el 25 de julio de 1941, cuando al mando del entonces teniente de fragata Rafael Morán Valverde y un puñado de valientes compatriotas defendieron la soberanía marítima de la patria y enfrentaron con inteligencia, estrategia y honor al destructor peruano Almirante Villar, cuya capacidad de armamento y tamaño eran muy superiores. Al recordar este evento, quienes fueron parte de las filas del retén de Puerto López organizaron un evento de recordación cívico. Entregaron menciones de honor a quienes son parte de esta institución. Las enseñas históricas más importantes a nivel nacional, ya que nos representa el coraje que tuvo el marino demostrando su amor a la patria y dando la victoria a nuestra nación para lo que nosotros hemos hecho. Nuestra vocación es salvaguardar los intereses institucionales de la nación y también cuidar lo que es los espacios acuáticos de aquí del país. Sirve de motivación y de reflexión a los ecuatorianos, ya que las diferencias en cuanto a armamento... La ocasión fue apremiante para que se siga fortaleciendo los laxos de camarería entre las instituciones. Así lo mencionó el vicealcalde Cínderman Miranda. Nuestro saludo a esta noble institución, la Armada del Ecuador, que con motivo de conmemorarse un año más de la batalla naval de Jambelí estamos recordando en el cantón Puerto López y felicitamos esta recordación porque es importante todas estas épocas cívicas volverlas a recordar para que podamos seguir sembrando en cada uno de nuestros niños, de nuestros jóvenes estas que son memorables fechas que sirven para que sean imitadas como ejemplo de las futuras generaciones de nuestra patria ecuatoriana. Sirva como motivación. Exactamente, por esa razón, como el municipio, el mío propio, a nombre del consejo cantonal nosotros relevamos esta recordación que nos invita a celebrar el civismo por todo lo alto a recordar a aquellos hombres que lucharon por nuestra patria, por defender nuestro territorio justamente...